Necesito unas manos, necesito unas manos, estos muñones ásperos, oscuros, que perseguían formas por el mundo y se tendían blandos, en caricia, a través de una piel teñida de alma, tibios, como la mente en las mañanas, han roto la dulzura prolongada en falanges peregrinas. Necesito unas manos que se arrojen hacia el espacio ardiente de la vida, que estrechen otras manos, que amasen codo a codo futuros de verdad y de justicia, que propaguen el calor del amigo en la fuerza jocunda del abrazo. Necesito unas manos que no hayan sido puño ni pillaje, que no hayan proferido el bofetón cobarde, que no hayan provocado la lágrima o la sangre, que no hayan esgrimido el dedo acusador de es ese, crucifícale, que no hayan mutilado la flor de la alegría, que no aferren el peso de dineros, que no hayan apretado la escarcela en negada oferencia al dolor del hermano. Unas manos que pinten de verde las mañanas y con azul los ojos fatigados de la tarde. Necesito unas manos que acompañen laboriosas el canto triunfal de las bendimias, que iluminen los tiempos luchadores con la luz aplauso, que oren y que bendigan, que al caído levanten. Necesito unas manos, unas manos que amen.